Hasta un centro hospitalario fue trasladado Jason Martínez, más conocido como Sparky, tras recibir una descarga eléctrica presuntamente cuando robaba cables en el barrio Mareigua de Valledupar. El caso ocurrió la mañana de este martes en el barrio Mareigua de la capital del Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, el lesionado conocido como Parky se encontraba manipulando unos cables cuando ocurrió el suceso. El joven inmediatamente fue trasladado a un centro de salud de la ciudad en donde permanece bajo observación médica. De acuerdo a la información que ha dado a conocer algunos habitantes del sector, la víctima presuntamente hurtaba el cableado de una calle del lugar. Este caso está siendo investigado por las autoridades. Auditoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques